A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo, mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Hoy nuestro programa presenta un testigo excepcional de cosas importantísimas en la historia de la lucha contra la tiranía castrista. Con nosotros está Oscar Echegaray, que era el dueño de la casa en que el 18 de marzo de 1961 la seguridad del Estado, por esas casualidades de la vida que a veces cambian la historia decapitó lo que era la resistencia civil en contra de la tiranía. En casa de Oscar Echegaray se ocurrieron los hechos que él va a narrarnos ahora en el que, como repito, la seguridad del Estado detuvo a Humberto Sorín Marín, a Rogelio González Corto Francisco y a Rafael Díaz Hanscon, las tres cabezas más visibles y más importantes en aquellos momentos en la resistencia civil en contra de la tiranía que debía de apoyar el desembarco de la Brigada 2506. Cuéntanos, hay historias basadas posiblemente en libros escritos en Cuba por los comunistas en que dicen que no, que no fue una casualidad que fueran a tu casa ese día, sino que Humberto Sorín Marín estaba penetrado por la inteligencia desde que llegó a Cuba y que lo estaban siguiendo. Eso no es cierto. La situación de mi casa fue que el vecino, que aparentemente tenía a una persona del escambray en su casa, pues vino el G2 y entró en la casa buscando precisamente a este señor. La familia que estaba ahí, que eran unos primos de los dueños, el dueño era el doctor Newman, aparentemente vino corriendo para mi casa y en mi casa se encontraba la reunión. Yo no me encontraba en la casa en esos momentos. Yo estaba precisamente con mi señora y una de las hijas mías que habíamos ido a la playa de Baracoa y estábamos, cuando regresamos, estaba la calle completamente llena de milicianos, los carros del G2 y Dios me dio la oportunidad de estar con vida, porque pasé por ahí y nadie me detuvo. De ahí me fui para la casa de Ricardo Luase y de ahí, pues lógicamente me llevaron, el doctor Néstor Moreno me consiguió asilo en la Embajada de Venezuela. Mi señora con mis hijas, lógicamente fueron a la casa, porque en la casa se encontraba mi hermana, mi madre y mi sobrina. Inclusive estaba un novio de mi sobrina, que también lo cogieron preso, de apellido Lemus, y francamente eso fue la situación inicial de ahí. Después tengo entendido por conversaciones con mi hermana y con mi señora, de que ahí reconocieron a Humberto Sorimarín, al cual le dispararon en la pierna y lógicamente cargaron con todos. Ingeniero Echegaray, ¿te recuerdas la memoria de esta edad para darnos los nombres de todos los que fueron detenidos en esta reunión? Bueno, en esa reunión fueron detenidos Humberto Sorimarín, Rogelio González Corzo, Francisco, Mingo Trueba, Ñongo Puig y Díaz Astro. Ok, es bueno decir que Rogelio González Corzo, Francisco, que fue detenido con una entidad falsa, falsa, correcto, ajá, la dejaron mover Castillo, tenía la inteligencia castista, lo tuvo preso varios días sin saber que habían descabezado de verdad. Correcto. Porque era uno de los, era el principal y más importante de los cinco grupos que formaban el Frente Revolucionario Democrático. Precisamente el día anterior yo estuve en la plaza del mediodía, en el cine que había allí, yo llevé a Francisco en mi carro porque tuvo una reunión por la noche, ahí en la plaza del mediodía que nos quedaba, vaya, prácticamente cerca de allí del Bilbo, o sea, del Siboney ahora, eso es lo que hay. Y francamente a mí, yo vaya pensé de que a lo mejor no fuera reconocible Francisco, pero desgraciadamente vaya, porque él tenía documentación con cartera dactilar y toda la documentación que estaba preparada. Sí, así es. Y Rafael Díaz Hancock, pues era el coordinador de unidad revolucionaria. O sea, que estaba allí casi, podíamos decir, la cabeza. La cabeza, ahí estaba la cabeza de todo, ahí fue donde precisamente vaya, se derrumbó por completo todo el problema de que se había preparado para la invasión. Y lógicamente lo que hicieron fue adelantar la invasión. Eso fue. Para tratar a ver si le podían salvar la vida. Claro. A ellos que estaban en la caballa. Desgraciadamente fueron fusilados. Correcto. No, no, no. Es todo ahí. Es importante decir, ¿a qué movimiento tú pertenecías en este momento? ¿En el MRR? En aquel momento yo pertenecía a todos los movimientos. Lo que fuera necesario para derrumbar aquello, porque déjeme decirle, yo ayudé a Fidel Castro. Lo ayudé enviando armas para allá, para la Sierra Maestra, a través del ingenio Estrada Palma. Correcto, sí, el central Estrada Palma. Y entonces, pues, lógicamente me sentí responsable cuando usted comete un error. Claro. Tiene que rectificarlo. Y al rectificarlo, pues, ahí estaba. Vaya, Francisco lo mismo. Francisco trabajó, correcto. Ahí no había nadie de que fuera batistiano ni nada de eso. Todos eran, vaya, cooperadores para llegar a una solución. Después aquí, pues, lógicamente ayudé mucho. Estuve con Manolito Rey, estuve con Aureliano Sánchez Arango, estuve con Pepe Figueres, estuve con quien fuera. Pero yo llegué a tener en mi casa que yo vivía, en Opa Loca, yo llegué a tener 25.000 tiros en el garaje de mi casa. Te creo, porque conozco mucha gente que lo hicieron. Y mi casa, yo recuerdo que mis hijos comentan, ahora que son hombres, dicen, papá, nosotros a veces nos preguntábamos, estábamos jugando a lo escondido, y nos metíamos, llegábamos a un clóset y había 40 rifles, y abajo de la cama había dos cajas llenas de armas, y debajo, o sea, que eso era una cosa normal. Eso era, vaya, eso era lo que en aquel momento nosotros, efectivamente. No, yo te decía, Echegaray, porque desde la época en que capturaron a Sori y Marina y eso, porque como tú dices, pertenecía a un movimiento, pero trabajábamos juntos, porque se había logrado conjuntar a los cinco movimientos que formaban el Frente Revolucionario Democrático, que representaba a Artime y Miró Cardona aquí en el exilio. Y pues todos estábamos trabajando, yo por ejemplo era de el movimiento de Tony Barona, de rescate a Revolucionario Democrático, pero trabajábamos juntos con el MRR, haciendo cosas coordinadas, y sinceramente, Francisco era el que prácticamente llevaba la voz cantante. Llevaba, correcto, efectivamente. Yo llegué a un momento en que a mí me llamaron precisamente el jefe de compras de los centrales Gómez Mena, me llamó y me dijo, oye, te tenemos fichado porque estás ayudando mucho al gobierno. Yo tenía una posición, vaya, que no necesitaba ingreso ninguno porque tenía suficiente entrada. Entonces yo trabajaba de gratis para el INRA, en la administración de ingenio. Y vaya, aquello, lógicamente, los administradores de ingenio, lo que eran, vendedores de boniato y vaya, una cosa de esas. Increíble, esto es increíble. Por ejemplo, en el Molino de Rosero, que mi familia tenía, trabajaba casi toda mi familia y que parte de mi familia tenía acciones, el que escogieron para interventor fue nada menos que un carretillero, un carretillero ahí que le decían piqui piqui, que no conocían, este fue el administrador, ni siquiera el jefe de Molino, otra persona que podía, no, no, ellos harían esto. Bueno, esto es importante, yo creo que volver, ya nos queda un minuto y medio nada más, para insistir en que efectivamente es un error, lo que están diciendo ciertos historiadores en el exilio, de que Sori Marín estaba filtrado, sino que fue simplemente una casualidad que fueron buscando otra casa. Eso fue una casualidad, usted lo puede... Cuando ellos entraron, vieron a la gente sentada allí. Efectivamente. ¿Y qué hicieron? Bueno, inmediatamente lo reconocieron. Claro. Ese era el plan. Claro. Si no llega a estar allí Sori Marín, no pasa nada. No pasa nada, claro. Porque toda la gente que estaba allí, vaya, no estaban fichados por el G2. Pero inmediatamente que vieron a Sori Marín, ahí mismo fue. Entonces él trató, vaya, de defenderse, lógico, y entonces pues ahí fue donde le tiraron el tiro, en la pierna. Que después, en el hospital militar, pues Fidel fue allá y le dijo hasta... Yo creo que es importante, yo quisiera que hiciéramos otro programa hablando sobre esto mismo, o sea, para la segunda parte de esta entrevista y para la próxima semana, porque es importantísimo que tú nos cuentes muchas cosas que tú sabes de esa etapa gloriosa y dolorosa, porque murieron muchos compañeros, pero gloriosa en la lucha y que nos obliga a no renunciar nunca. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!